Y nos vamos a Los Alcarrizos, ahí se encuentra nuestro compañero Ignacio Sánchez. A ver qué nos tiene. Ignacio, buenos días y adelante. ¿Cómo estás? Fíjate, nos hemos trasladado desde el conde, donde estuvimos hace unos momentos, hasta la comunidad de Los Alcarrizos, Lorena, para presentarles una problemática. Fíjense cómo están viendo ustedes esos tinacos. Entonces, fíjense, esta es la manera en que los residentes del sector Paraíso tienen que hacerse para lograr tener el preciado líquido, el agua. Y, para muestro un botón, fíjense, esta tubería fue colocada, esta llave, para que suministre agua, pero fíjense que no tiene. Y no tiene hace varios años. Entonces, fíjense la manera en que los residentes de esta comunidad tienen que poder palear la crisis de agua. Miren, teniendo que llenar, comprar unos tinacos, llenarlos con unos tanques de suministro de agua. Miren cómo es la forma que ellos tienen. Aquí el agua es una utopía, nos cuentan los moradores. Vamos a hablar un poco con ellos, para que nos digan cómo sobreviven con esta situación, cuánto le cuesta el camión de agua, por qué no están terminados los trabajos para que esta comunidad tenga este líquido. Buen día, bienvenidos a AN7 Cuentas. Mire, caballero, nosotros tenemos aproximadamente unos tres años sin agua en este lugar. En el año 2016 hicieron un hoyo allá arriba, más adelante. Ese hoyo duró como aproximadamente cinco días tirando agua, porque lo estaban probando. Luego lo cerraron. El hoyo duró dos años cerrado. Luego agarraron y vinieron para este lado, hicieron otro hoyo, porque aquel hoyo, ni que estaba contaminado. Luego que hicieron este hoyo, en marzo del año pasado, y mire dónde vamos, ya casi un año, no han puesto ni la bomba, ni han hecho la caseta. Sin embargo, los otros hoyos que han hecho, ya tienen su pozo, tienen su bomba, y tienen su caseta, y ya están fusionando. Pero aquí, en esta manzana, y esta manzana de este lado, este hoyo es que va a darle el agua a este lado. Pero ya la calle están hechas, ya la cometida está tirada, y no nos han puesto la bomba, ni tampoco nos han hecho la caseta. Entonces, tenemos que esperar que pase un camión para comprar el agua, o que vengan y nos traigan un poco de agua, porque tenemos problemas. ¿Qué costo tiene un tanque de agua? Nosotros comprando un tanque de agua en 100 pesos. Para nosotros abastecernos, porque tenemos problemas con el agua. A veces no podemos bajar los inodoros de las casas, a veces las casas se quedan muy sucias porque no tenemos el agua. A veces tenemos que utilizarla muy precariamente. Entonces, queremos que, por lo menos, los que están encargados de este asunto, porque me dice el ingeniero que está trabajando en la zona, el ingeniero de la zona me dijo que este pozo no le pertenece a él, que es solamente a la K. Entonces, la K no ha podido terminar este pozo, pero los otros están terminados. Y queremos que nos terminen el pozo para que nosotros tengamos agua en este sector. Lo que se necesita para terminar este pozo, muéstramelo acá, Carlos, es que le coloquen la bomba. Le coloquen la bomba, le hagan la caseta, porque ya la cometida está tirada. Usted tiene temor a que le asfalte en la calle sin probar. Exactamente, porque en las otras calles ha habido afiltraciones. Al probar la bomba, han habido afiltraciones y la están resolviendo. Pero entonces, si ponen la bomba y antes arreglan la calle, cuando salgan las afiltraciones se va a dañar la calle y el asfalto es muy caro y esperamos tanto tiempo para que nos arreglen la calle. Por lo menos ese caliche que tiraron. Oye, nosotros esperamos más de 14 años para que hicieran esto. O más de 20 años. Ustedes tienen que lidiar con estos tanques. Con los tanques, sacarlos fuera, que vengan los camiones para que nos echen agua. Cuando usted me dice que cuesta 100 pesos, ¿el tanque o el camión de agua? No, no, el camión de agua vale 1.400 pesos, mi amor. Es un tanque. Es un tanque de agua. Yo tengo una cisterna y para yo llenarla, ahora mismo está vacía, para yo llenarla tengo que llenar un camión para yo darle 1.400 pesos para que me la llene. ¿Han hablado ustedes con las autoridades de la CAS? Sí, se han hecho reuniones, se han hablado, se han hecho algunos piquetes. Sí, pero por eso fue que vinieron a ser los pozos, pero entonces no lo han terminado y queremos que nos terminen los pozos. Vamos a escuchar la voz de una de las personas que más le afecta, que son las mujeres, porque son las que tienen que lidiar con esto. Cuénteme, hábleme. Bueno, bueno, para nosotras las amas de casa es muy difícil con esa cuestión del agua, porque es como que la casa sucia, que los niños, yo tengo un salón, que tengo que estar comprando agua. Sí nos dan agua, pero los lunes, y esa agua de camión no nos da para nada. Entonces, yo tengo una cisterna que ahora mismo tendría que comprar agua, que son 1.400 pesos. Entonces, habiendo agua, no se puede. O sea, nosotros lo que queremos es que nos hagan el pozo o nos manden el agua, ya que nos la quitaron, porque sí hay agua. Fue que nos quitaron el agua. ¿Estamos trancadas por los temas de los trabajos? Bueno, yo diría que la están mandando para otro lado, la están negociando. La están negociando porque el agua hay, es que no nos están dando agua. Entonces, aparte de que no dan agua, también el pozo no lo resuelven, y con el agua de los camiones no nos da. Esa agua no es para tomar tampoco, me imagino que tienen que comprar botellas adicionales. Incluso esa agua, hasta alergia da en la piel. Esa agua solamente es para los oficios. Para el consumo de agua potable, ¿cómo se hace? Tenemos que comprar, tenemos que comprar. ¿Y qué tiempo tienen ustedes viviendo por acá? Bueno, este barrio tiene 25 años, y el agua tiene más de 3 años que no la quitaron. Lorena, imagínate esta situación. Personas hasta para tomarse un vaso de agua, deban valerse de comprarla. Esto es sencillamente penoso en una comunidad donde mira cómo es que deben hacerse. Y en ocasiones ya, aguas que tienen que tener ya, gusarapos y todo eso, porque imagínate, tal vez no se le está dando el tratamiento adecuado. Miren cómo están haciendo las instalaciones. Ayúdame acá, Carlos. Las instalaciones, que el trabajo va avanzado por lo que ellos pueden, lo que ellos alegan, pero no está terminado, y esa es su preocupación, en el entendido de que si pueden ver las calles, las calles están ya en una fase de pavimentación, y ellos lo que tienen temor es que la pavimenten y no hayan probado la tubería, y eso le genere filtraciones y le dañe el asfalto. Esa es la preocupación que ellos tienen, ese es el llamado que le hacen al director de la CAS, Alejandro Montaz, para que avance sus trabajos, ya que esta comunidad está necesitada del preciado líquido. Bueno, pues vamos a ver si hay una respuesta. Nos lamenta que sea una constante en nuestros barrios, pero esperamos, tenemos la esperanza de que en esta ocasión, pues sí haya una solución. Gracias, muchísimas gracias.